Bienvenidos a mi cuerpo técnico. Los equipos de fútbol actual son imperios en todo su apogeo. Sus arcas custodian a los jugadores más caros del mundo. Y hoy te presento las selecciones con más valor en el mercado. Esta selección no solo es la más ganadora en la historia de las Copas del Mundo. Su actualidad contempla una gran combinación de jugadores con valor aproximado a los 745 millones de dólares. Los locales. Brasil. Su gran joya es Neymar, quien es el encargado de liderar a la verde-amarela en busca del hexacampeonato. Y el costo de este joven los ayuda a ser la selección más rica del mundo. Luego de superar a Colombia, el costo de Brasil empieza a empatar con su fútbol y les faltan dos partidos para no ser solo los más caros, sino también los mejores. Un poco detrás aparece una furia económica. Una selección que vive desde hace ya varios años una generación de auténtico oro, con un valor cercano a los 729 millones de dólares España. Iniesta, Xavi Hernández y Casillas aumentan en gran medida el valor monetario de la expedición española, la segunda más cara del mundo. Sin embargo, parece que la época dorada del fútbol ibérico ha llegado a su fin. Y como en todos los ciclos, habrá que volver a formar desde abajo para conquistar lo más alto. Tienen al jugador más caro del mundo y eso incrementa su valor hasta el manto celeste. Intentando revivir la gloria de Maradona y con un valor de 725 millones, tenemos a la albiceleste argentina. La albiceleste y su gran estrella Leo Messi aparecen en el tercer peldaño de esta glamurosa lista y sus esperanzas de conquistar la Copa del Mundo en casa del acérrimo rival no hacen otra cosa más que motivarlos a llegar hasta el final. Mañana, Bélgica es el siguiente examen y Messi deberá seguir probando porque es considerado el mejor del mundo. Detrás de ellos, Alemania, Italia, Bélgica y Francia son las selecciones más caras en esta Copa del Mundo y todas ellas buscarán incrementar su valor ganando el título.